Esta modificación, incluida en la adaptación canaria a la nueva ley educativa estatal, ha movilizado a algunos docentes de la ESO. Siempre hemos tenido un déficit histórico en cuanto a los contenidos canarios, como para ahora permitirnos el lujo de perder esta asignatura de carácter obligatorio. Quienes, como Antonio, recogen ya firmas en una plataforma digital para frenarla. Para que nuestro alumnado ejerza una ciudadanía en el futuro de forma libre y responsable, hace falta abordar todos los contenidos canarios de forma transversal e integral en una materia. Ha suscitado incluso el rechazo de algunos grupos políticos de la oposición y de Nueva Canarias, miembro de la coalición de gobierno. Es un despropósito y estamos manifestamente en contra. Un intento claro de contribuir a una globalización sin ningún tipo de arraigo, sin ningún tipo de identidad y va a empobrecer a lo que es nuestras futuras generaciones. Los niños y niñas canarios, los jóvenes, tienen derecho a conocer su cultura, su patrimonio. No podemos permitirnos que esta asignatura se elimine. Esperamos que la consejería recule. Educación asegura que los contenidos no se pierden, sino que su presencia se incrementa, repartida entre distintas materias. Hemos pasado de unos contenidos canarios que se daban en una materia con un horario muy específico y que anteriormente tenían poca presencia en el conjunto del currículum, a unos contenidos canarios que son transversales. Además, insiste en que se trata de un borrador en estudio que se ha solicitado un informe específico al Consejo Escolar de Canarias para analizar su viabilidad.